Mato, moto, sol. Una vez me dice tú, ¿sabes leer? Sí, recorrido, sí, y no sabía ni leer, mucho menos recorrido. Cocinar, cocinar, ¿verdad? Con 53 años, una niñez sin nada por la pobreza y como él mismo dice, la ignorancia de sus padres, Agustín tuvo la determinación de aprender a leer y a escribir como primer paso para abrirse camino una vez migró a Estados Unidos. Nosotros éramos como 12 hermanos, entonces, y usted sabe que cuando son muchas pocas que tienen que comer, pues la verdad, no hay tiempo para estudiar porque ya desde que uno tiene uso de razón, pues ya lo ponen a trabajar porque son, por la pobreza pues. Así como Agustín, miles son los migrantes que al peso de la adaptación se le suma el analfabetismo. Aunque no hay estadísticas oficiales en Estados Unidos, el área metropolitana de Washington, D.C., alberga alrededor de 50 mil adultos latinos analfabetos, de acuerdo con CENAES, el único centro de alfabetización sin fines de lucro que atiende la capital del país. No es fácil, no es fácil. No hay fondos económicos, pero sí tenemos el corazón de 20 profesores que estamos en la lucha de poder dar el poder de la educación a nuestra comunidad. Y es la falta de financiamiento uno de los principales desafíos para extender la labor. Todavía no hemos podido conseguir un local propio. Pese a la llamada Ley de Acceso Lingüístico del Distrito de Columbia, que exige traducir a seis idiomas toda información vital para los migrantes, para las personas analfabetas, el acceso sigue siendo limitado. La otra brecha, que es si no lees español o escribes español, entonces tienes una limitación. Pero al menos podría escuchar el mensaje de alguien que sí en su propio idioma. A nivel nacional, según la Fundación Barbara Bush para la Alfabetización Familiar, más de 36 millones de adultos carecen de habilidades básicas de alfabetización. La organización USAFacts señala que los blancos estadounidenses conforman el grupo con mayor carencia de aprendizaje básico con un 35%, seguido de los hispanos con un 34%, una brecha que, desde la Biblioteca Nacional del Congreso, trabajan solamente al incentivar con premios monetarios a las organizaciones que enseñan a leer y a escribir. La biblioteca no trabaja directamente con las personas que busquen estas clases educativas, pero apoyamos a las organizaciones que hacen ese trabajo. Pero tenía que crear un sistema de enseñanza que sea entendible para todos, y lo logré. Un modelo que cumple 20 años y más de 2.500 graduados, igualmente replicable en cualquier comunidad con características similares. El ser analfabeto es lo más triste que puede tener un ser humano porque el que no sabe leer ni escribir es como que fuera ciego. O sea, mira, pero a la vez no ve. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Porque cuando uno es adulto, a veces por pena.